Que la iniciativa de las 40 horas sea gradual y ordenada, pues yo no le veo ningún desorden. Yo lo único que veo es oídos sordos de los representantes del sector empresarial, pero la vieja que ven aquí ha platicado con muchos gerentes de maquilas que dicen, cuando ustedes digan, claro, norteamericanos, los mexicanos dicen que no, que no somos productivos, que no servimos para trabajar, que no damos rentabilidad, porque para perjudicar a un mexicano hace falta otro nomás. Y foros y diálogos y se siguen haciendo patos y no la quieren pasar. Desde el 25 de abril del 2023 está el dictamen en sentido positivo, con todos los partidos políticos a favor, a excepción del Partido Acción Nacional, que hace unos días dijo a través de Jorge Romero que también están de acuerdo, con una reserva que no sabemos cuándo van a plantear. Ustedes me siguen, ustedes saben de lo que estoy hablando. Es muy importante para mí darles este mensaje de bienvenida, porque como dijo nuestro presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, los diputados federales a los parlamentos, foros y diálogos, no acudimos a dar nuestro punto de vista. Ya saben cuál es el mío, ¿a poco no? Bueno, pues entonces me van a dar la oportunidad de hablar en la clausura. Ahorita solamente voy a darles un mensaje de bienvenida y explicarles cuál es más o menos la temática. Nosotros escuchamos con mucha atención al representante de Index, por supuesto el sector patronal, nos da gusto que estén aquí, la mujer que representa a las mujeres empresarias de Hermosillo, Sonora, nos da mucho gusto que haya representantes de la Coparmex. Nosotros tenemos un papel medio difícil si nos queremos sentir como representantes de los trabajadores, porque cuando hablamos de luchar por mejores prestaciones de vida y por mejores salarios, luego como que no es tan afable la conversación con los patrones, ¿verdad? Mientras no pedimos nada, somos los mejores obreros y obreras del país. El problema está cuando empezamos a pedir prerrogativas. Y ahí ya es que los líderes tienen que subir la voz, porque de alguna forma nos sentimos como los representantes de ustedes, que hay miles y millones de trabajadores en esta caja torácica que tienen que llegar hasta el raciocinio, el análisis, el corazón y las entrañas de los 500 diputados y diputadas federales que hay en ese gran pleno en el que nosotros nos desempeñamos al servicio del pueblo de México. Hay muy buenas intenciones de nuestro presidente de la República. Hay un mensaje siempre a través nuestro para todas las clases vulnerables del país, los pobres, y los pobres son los obreros, no sólo los que no tienen trabajo y están desamparados, a los que no les alcanzaron pensiones, también los obreros, porque durante años se han precarizado las relaciones obrero-patronales. Durante años han ido los gobernadores a buscar inversiones extranjeras directas en las que sólo traen su dinero, se quedan con nuestros recursos materiales, con nuestros recursos naturales, se llevan nuestra agua, se llevan las fuerzas de nuestra clase trabajadora y aquí no dejan nada. Nosotros queremos ser civilizados y hablar al mismo tono que los patrones hablan, pero también tratando de concientizarlos porque debemos iniciar en este país una verdadera nueva cultura laboral, no la cultura laboral de los trabajadores y trabajadoras agachones, no la cultura laboral de los trabajadores y trabajadoras mudas, no la cultura laboral del que van y venden mano de obra barata y haz con ellos lo que quieran. No, buscamos justicia social. Y a mí me da mucho gusto, porque digo, me han oído hablar cosas de la CTM en otros lados, que sea precisamente Javier, aquí quien haya organizado este foro con la asistencia de trabajadores y trabajadoras CTMistas. Ningún trabajador ni trabajadora debe estar peleado en el país porque tenemos intereses comunes. Quien no tiene intereses comunes con nosotros es el patrón y aún así debemos conciliar. Por eso estaremos atentos los diputados y pondremos mucha atención a las posturas de los representantes de la clase obrera aquí en la CTM de Hermosillo, Javier. He puesto mucha atención al compañero de Índex que pide gradualidad, igual que todos los patrones en el país. Nada más tienen 107 años sin reformar la Constitución y todavía piden poquito más de tiempo. Yo escucho con mucha atención, ¿verdad? Y vamos a llevar todas estas inquietudes. Estos foros se transmiten por el canal del Congreso. Los puede ver todo trabajador y toda trabajadora para que estén opinando. Yo solo les voy a decir una cosa. O arremetemos o puede ser que las 40 horas tengan que esperar otros 107 años. El 30 de abril termina la 65ª legislatura. Nos quedan dos martes de sesiones presenciales para poder votar esta iniciativa y enviarla al Senado. Porque es cierto que el dictamen no prescribe porque ya se pronunció la Comisión de Puntos Constitucionales sobre él y que la puede ver la 66ª legislatura. Pero ahorita Morena tiene 17 congresos locales con mayoría y más. Pero ahorita tenemos las dos terceras partes en la Cámara de Diputados y ahorita antes del 30 de abril tenemos dos terceras partes en el Senado. Si hay voluntad política sigamos pidiéndole a nuestro gran presidente Andrés Manuel López Obrador que sea quien siga marcando la pauta del presidente que mayores beneficios ha cargado a la clase trabajadora de México y que no se vaya dejándonos pendientes la reducción de la jornada laboral. Que devuelvan los subsidios. Bueno, parece que los políticos de este país seguimos perdidos y los trabajadores y trabajadoras también. Los políticos de este país hacemos oídos sordos a la clase trabajadora y sus demandas. Andamos perdidos en nuestros rollos. A mí me dicen que de dónde invento tantas cosas. En algunos parlamentos abiertos que se hicieron en la Cámara de Diputados se atrevieron a decirme representantes de los consejos coordinadores empresariales de Coparmex, de Canacintra, de Index. ¿Y dónde están los trabajadores? Me decían en los parlamentos. Por eso me da mucho gusto, Javier, que hayas hecho el favor al presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, el diputado Alfredo Porras, de organizar este evento prácticamente con puros trabajadores y algunos representantes del sector empresarial. Y quiero destacar la intervención de la compañera empresaria, porque seguramente es propietaria de una micro, pequeña o mediana industria y está a favor de las 40 horas como muchos empresarios que no fueron a los parlamentos abiertos de la Cámara de Diputados y que sí quieren otorgar justicia social a sus trabajadores. Dice el representante de la INDEX que de dónde vamos a sacar mano de obra de los diabéticos, de los hipertensos, de los gordos, de los chaparros, de las madres solteras, de todos los que son discriminados en las fuentes de trabajo de este país, de todos los mayores de 45 años que no les dan trabajo. Porque yo no puedo imaginar un hombre y una mujer que tiene que regresar a su casa todos los días después de haber recorrido todas las maquilas de Hermosillo a los 45 años de edad que en la flor de su juventud desechado como scrap por todas las maquiladoras porque ya de los 45 en adelante no nos dan trabajo. De ahí vamos a sacar mano de obra, de concientizarnos de que no vamos a durar jóvenes para siempre y que no es justicia que le den trabajo a nuestros hijos de 16 a 24 y nos lo nieguen a nosotros a los 45. De ahí vamos a sacar mano de obra. Es una primera respuesta. Que la iniciativa de las 40 horas sea gradual y ordenada. Pues yo no le veo ningún desorden. Yo lo único que veo es oídos sordos de los representantes del sector empresarial. Pero la vieja que ven aquí ha platicado con muchos gerentes de maquilas que dicen cuando ustedes digan claro, norteamericanos, los mexicanos dicen que no, que no somos productivos, que no servimos para trabajar, que no damos rentabilidad. Porque para perjudicar a un mexicano hace falta otro nomás. Cuando yo platiqué con la secretaria del Trabajo y Previsión Social, ahora secretaria de Gobernación, me dijo nosotros sabemos que las grandes industrias están listas para las 40 horas. solo nos preocupa una industria. ¿Cuál secretaria? La industria de la construcción. ¿Cómo? Los que no afilian a los trabajadores al Seguro Social, los que los afilian un bimestre y los dan de baja un año, los que no los registran en el Seguro Social con su salario real, sino con uno inferior, los que obligan a los trabajadores a ir a trabajar los sábados hasta que la obra avanza donde ellos quieren porque le retienen el pago. ¿Cómo están protegiendo a esa industria? Que es igual o peor que la de los guardias de seguridad. Que se queja el compañero que son 12 horas, fíjate, y están sindicalizados. Imagínate, la mayor parte de los trabajadores del país debemos reformar el sistema de lucha. Los políticos no escuchan. A mí esto es lo que me gusta, venir a escuchar a la señora. Comprometerme con sus lágrimas. Entender que efectivamente están abusando de la necesidad de los trabajadores de este país, las instituciones bancarias. Hay una empresa en Matamoros, Tamaulipas, Vidrio Decorativo de Occidente, que no quiso firmar contrato colectivo de trabajo porque le pusimos que era el trabajador quien debía elegir la institución bancaria donde querían que le depositaran sus salarios. Y su abogado contestó, al igual que la gerente, es que ustedes quieren defraudar bancos. Los gerentes mismos les ayudan a que a los trabajadores les salgan en cero los recibos por esos créditos de los que habla la señora. El artículo 101, 110 de la ley federal, ya ni me acuerdo cuál, porque tengo muchos años en la Cámara de Diputados, ya voy para afuera. Estas diputadas no le hacen falta a ningún partido político, pero le siguen haciendo falta a la clase trabajadora de la Cámara de Diputados. Y desde las calles vamos a seguir luchando porque si no logramos concientizar con estos diálogos al diputado Ignacio Mier, representante de la mayoría en la Cámara de Diputados, para que pase a votación esta iniciativa, los voy a regañar. Hace falta movilizarse y no hace falta una marcha, hace falta una marcha diaria, hace falta las huelgas de hambre, hace falta que nos vean, hace falta que los políticos entiendan que no somos invisibles y que somos la fuente de riqueza de este país. No tenemos un Estado que sea protector de las prerrogativas mínimas que establece la ley. Cada vez que presenté una iniciativa donde decía que se le atienda al trabajador directamente porque no le dieron sus vacaciones y que se multe al patrón con doscientas veces el salario mínimo, decía no, no, no. Ya pasaron las vacaciones. Lo de los dientes lo dejamos para después. Hacemos leyes para que se violen, para que no se respeten. Y el trabajador está ahí en su casa diciendo ¿y cómo va con las cuarenta horas? Pues, oiga, vos de la chingada, me traen a palo y palo en la Cámara de Diputados. Soy una diputada que no les conviene porque no están de acuerdo muchos con la iniciativa y sobre todo ¿quiénes? Pues los del Partido Acción Nacional que representan a los empresarios del país. Pero son bien poquitos. Los trabajadores y trabajadoras somos muchos. Tenemos que decirle a nuestros líderes vamos a las calles, vamos a la movilización, vamos a que nos regresen las comisiones del uso de tarjetas de débito porque así lo dice la ley en su artículo que el patrón debe de pagar si nos quiere pagar por transferencia electrónica todas las comisiones que nos cobra el banco. Nunca reclamamos nada. Estamos callados. La protección al salario no se ha tocado. No sé por qué donde beben nomás hablan de las 40 horas. Unos para atacarme y otros para vanagloriarme, compañeros. Pero la protección del salario es una iniciativa preferente del presidente de la República para que en la constitución política de los Estados Unidos mexicanos se integre la protección al salario. Que nunca sea inferior el aumento al salario al porcentaje de inflación. Eso no nos va a resolver el problema de los impuestos. Y todo mundo nos hicimos sordos con los impuestos. Desaparecieron las tablas de subsidio al salario. Están ahorita valorando el impuesto sobre la renta con las tablas del año pasado. No las actualizaron. El 20% de aumento del salario mínimo del 2024 se lo tragó el impuesto sobre la renta. Aumentaron el 20% y les quitan el 17% de impuestos. Ya no están respetando que el salario mínimo está exento porque hasta el mínimo paga impuestos. No han creado nuevos impuestos. Pero con esas acciones el aumento salarial del 2024 al salario mínimo quedó pulverizado. y con los aumentos salariales de los últimos cinco años en que el presidente de la República y su historia benefició a los más pobres, a los más vulnerables, a los del mínimo, pero pasó a perjudicar a los trabajadores especializados. La gran mayoría ya ganan el mínimo. Los almacenistas, los montacarguistas ya ganan el mínimo porque las empresas si no se les obliga a aumentar el salario, no lo aumentan. Así que, compañeros, concienticemos a los políticos, pero pongámonos las pilas que desde su casa preguntando cómo van las 40 horas, nunca vamos a lograr nada. Quiero decir, básicamente, en dónde estamos, desde la perspectiva de Index. Miren, este proyecto de la reducción de las 48, 40 horas, yo personalmente creo que va a transitar. Yo creo que en algún momento va a suceder. Yo eso creo. También creo que es un tema que va a aliviar muchos problemas sociales que se están presentando actualmente y que urge atenderlos, sobre todo para fortalecer la integración familiar. ¿Por qué? Porque muchos de ustedes tienen hijos, tienen que trabajar, sobre todo las mujeres. Y yo soy hijo de una madre trabajadora que se quedó sola y que me sacó adelante y me siento muy orgulloso de eso. Y es por eso también que soy muy empático cuando hablamos de las compañías trabajadoras por lo que sé que se enfrentan día con día. Pero este entorno es el siguiente. En marzo del 2020 el tipo de cambio estaba en 24.50. Hoy en día está abajo de 17 pesos. Se ha reducido 7 pesos con 50 centavos que representa el 30%. Nosotros para funcionar en la industria en índex en la maquila nosotros recibimos dólares los convertimos a pesos para pagar la nómina y para pagar los gastos de operación. Dirán ustedes ¿es el problema de la empresa? Pues sí, es el problema de la empresa pero ya tenemos ahorita una carga de 30% de costo. Afortunadamente y gracias a las pláticas con mucha madurez que hemos tenido con CTM en las negociaciones en promedio muchachos se ha incrementado el salario en 10% al menos en los últimos dos años. Ahí están los números y yo lo digo lo avalo porque soy presidente de Index Sonora y veo todas las negociaciones así está. ¿Y por qué se hizo esto? Porque vimos la pérdida de poder adquisitivo que se ha tenido por parte del trabajador no de ahorita sino de muchos años y cómo es que la gente necesita ¿sí? Necesita dinero necesita tener mayores ingresos para mejorar su nivel de vida y hay que serlo entonces de esta manera. Pero entonces ya llega un punto en el que tenemos el 30% de reducción del tipo de cambio en la afectación dos incrementos de sueldo merecidos y justos que se han dado del 10% ahí tenemos un 20%. Entonces hoy en día de 2020 para acá tenemos un incremento del 50% y me van a decir sí, pero son dólares y me van a decir son empresas internacionales y me van a decir oye Jesús no vienes a llorar aquí ¿no? De hecho no le vengo a compartir mi preocupación le vengo a compartir los números que me preocupan a mí ¿sí? ¿por qué? Porque estoy en este negocio y veo que China hizo una depreciación de su manera del 14% el año pasado ¿sabe para qué? para ser más competitivo y mantener la labor allá yo rezo porque gane Donald Trump se van a asustar con eso porque ella dijo que si gana le va a subir el arancel a los chinos al 60% y si eso pasa las empresas chinas se van a tener que venir a México a producir aquí por eso es que digo que no me gusta no me cae bien ¿sí? no me gusta cómo trata mi hermano en Estados Unidos que está allá viviendo pero por otra parte digo si hace eso nos va a favorecer nos va a favorecer para que haya más trabajo para acá el Nilschorin no ha llegado a Sonora el Nilschorin no ha llegado a dos o tres estados del país el Nilschorin sí cada vez se habla menos de esto tenemos aquí al doctor Luis Núñez sí un investigador muy prestigiado que hizo una análisis acerca de esto y cuando hablan va a durar siete años va a durar cinco años el entorno se mueve tan rápido que de un día a otro cambian las cosas cuando yo vi el viernes la cuestión de la guerra que está pasando en Israel dije se van a caer los mercados el lunes si se caen los mercados dije se cancelan órdenes de pedido gracias a Dios no pasó entonces pero cada suceso que pasa en el contexto mundial es algo que nos preocupa y es por esto mismo que les digo esa es una preocupación el segundo es se reduce la jornada de 48 a 40 horas esas ocho horas las tenemos que compensar ¿sí? con más gente tenemos que hacerlo o tenemos que transitar a buscar esquemas más productivos como la automatización como la inteligencia artificial ¿sí? para poder tener instrumentos en las estaciones de trabajo que produzcan más para poder compensar eso porque si no lo hacemos así y contratamos más personal muchachos se va a incrementar en 20% dividan 8 entre 40 ¿sí? y les va a dar 20% entonces tenemos que contratar más personal en ese sentido en otro esquema ¿sí? y la diputada no me dejará mentir aquí porque es de Ciudad Juárez ¿sí? de Ciudad Juárez y déjeme decirle eso a eso voy Ciudad Juárez es la que tiene más maquila ¿sí? es más la ciudad Juárez tiene más maquila que todo Sonora para que se den una idea ¿sí? nosotros en la maquila en Sonora tenemos 215 220 mil empleos en Ciudad Juárez tienen 400 mil 438 mil actualmente ¿sí? hay una carencia de mano de obra en la frontera Nogales necesita mano de obra Ciudad Juárez necesita mano de obra ¿sí? entonces al hacerse esta reducción de jornada y se va a contratar más personal la preocupación nuestra es ¿de dónde vamos a sacar gente? ¿sí? es un 20% más y me podrán decir los compañeros que tienen estas capacidades diferentes y lo voy a decir ¿eh? y Oscar está de testigo él y yo hacemos equipo para ser una empresa incluyente ¿sí? les quiero decir es un tema de preocupación porque todo eso requiere inversión que es lo de menos ¿sí? pero requiere tiempo que es lo más importante para hacer las adecuaciones para ser una empresa una empresa incluyente primera preocupación el incremento en costos segunda preocupación el tipo de cambio segunda preocupación el incremento de manos de obra ¿dónde vamos a encontrar esa mano de obra? ¿sí? y el tercero y último punto bueno cuarto último punto es algo que dijo el diputado Porras buen amigo por cierto que lo conozco hace tiempo y muy preocupado por las causas sociales por eso me siento siempre muy alineado con su visión les quiero decir alguna palabra que dijo él hay que darle claridad a este tema hay que darle claridad porque nosotros lo llevamos a estos los corporativos y dicen se va a reducir de 48 a 40 horas como en Estados Unidos no sabemos ¿por qué? ¿cómo se trabaja en Estados Unidos? en Estados Unidos trabajas 40 horas a la semana 8 horas diarias tienes 30 minutos para un lonche y a veces un break y punto ¿va a ser igual que así? ¿o va a ser 40 horas trabajadas netas más los breaks más la comida? ese tipo de cosas necesitamos tenerla con mucha claridad y en una discusión que sea que sea abierta como esto por eso yo me congratulo mucho de que CTM Sonora abra estos espacios de diálogo porque si ustedes no tienen esa información y nada más tienen la función de que van a tener 8 horas yo veo diferentes perspectivas en el impacto de ustedes van a tener 8 horas para estar con sus hijos que bueno también va a haber compañeros porque los tengo en mi planta que necesitan tener más tiempo para dedicárselo más a otro trabajo que ya tienen porque no les alcanza a uno pues entonces y lo entiendo también y lo entiendo también porque porque como padre queremos sacar a nuestros hijos adelante es nuestro mayor y mejor proyecto de vida que tenemos entonces esa claridad hay que irle dando paso a paso y cierro mi participación con lo siguiente yo el que está por la negativa no es una broma de diputada ay señor de México muy bien me despido con este mensaje muchachos lo que yo propongo y lo que yo pido es que si esto va a suceder que se haga de una manera transitoriamente ordenada porque miren yo puedo hablar con industria el impacto que me va a tener aquí pero aquí puede estar un pequeño empresario que tenga cinco trabajadores y que va a subir de cinco a seis o que tiene tres y que va a subir uno más entonces ese tipo de transiciones hay que hacerlos de una manera ordenada en un periodo de tiempo en una reducción de horas porque las regiones y los sectores productivos son diferentes y tiene que ser un esquema que sea flexible para transitar hacia allá en mi opinión es hagámoslo hagámoslo juntos hagámoslo con un tema de discusión muy maduro con datos duros y si esto va a suceder que transite de una manera ordenada muchas gracias a todas por su en esta intervención de bienvenida yo si quisiera puntualizar primero algo yo cuando les dije a las compañeras y compañeros que venía Susana ¿qué? inmediatamente se interesaron estamos enterados pues de las limitaciones de conciliación y acuerdo político sin embargo lo dijo muy claro la diputada Susana Prieto si hay voluntad se puede antes del 30 de abril se puede es posible esperemos que los acuerdos de estas mesas particularmente de este encuentro en Sonora pueda ser llevado a la Cámara de Diputados y pueda ver esa voluntad creo que hay condiciones y debemos de seguir impulsando porque el tema de las 40 horas ya se han dicho aquí algunas de sus bondades pero es tan sencillo ahorita hay papás de fin de semana nada más porque de lunes a viernes sobre todo en las maquilas no pueden atender a los chamacos y entonces hay problemas intrafamiliares hay muchas dificultades las bondades son enormes se tiene una mayor salud familiar hay una mejor convivencia pero aparte hay también una mayor fuerza para ser más productivos como trabajadores y las empresas ganarían también sería un ganar-ganar decía Jesús ahorita para empezarle a poner sabor al caldo decía Jesús es que falta gente ahorita en las maquilas pues si falta gente pues si no lo hacemos ahora ¿cuándo? cuando sobra gente pues entonces no quieren dar nada porque la gente se pelea por un espacio de trabajo ahorita que si hay suficientes trabajadores hay que poner condiciones justas para desempeñar el trabajo por eso esta iniciativa se ha dicho de 40 horas la verdad es que es de bajar de 6 días de trabajo y uno de descanso a 5 días de trabajo y dos de descanso que termina siendo lo mismo pero no es lo mismo 5 días de trabajo pero de 8 horas eso creo que es una gran iniciativa que si se aprueba ahora que esperemos que así ocurra y si no ahí queda ese aporte enorme de Susana Prieto Terrazas en la Cámara de Diputados ya convertido en dictamen como ella lo dijo y creo que tenemos que hacer todos el compromiso por seguir luchando hasta sacar adelante esta importante iniciativa no quisiera extenderme hay muchos temas yo solo quiero decirle a los diputados federales que me decía a Mayrani podrá ir ser la sede la CTM de este evento nos encantó no sabíamos que venía Susana no adelante por supuesto que sí pero ya cuando viene decides a los tres que para nosotros es un orgullo que estén tres legisladores federales tocando temas del trabajo porque podrían estar tocando otros temas los temas de trabajo que es la reforma de la jornada pero también que está ahorita en discusión el tema pues del fondo de pensiones ahorita en el desayuno platicábamos con la diputada Susana Prieto con los tres diputados y bueno hay muchos temas que discutir lo que sí queremos es que se cuiden las formas legales pero sí haya una mejor condición para el retiro de los trabajadores no es posible primero teníamos un fondo solidario en la ley del 73 que implicaba que el trabajador más o menos se retiraba más o menos con un 60 y pico por ciento de su salario final pero luego se vino la reforma del 97 y nos encontramos con que el cálculo es de un 27 por ciento del último salario entonces esto es absolutamente injusto gracias a una reforma que impulsó el presidente López Obrador que lo consensó con el sector empresarial y obrero se lograron reformas del 2020 para acá en el sentido pues de que los patrones ya no aporten sólo el 5.5 sino que suba al 13.5 gradualmente esto se calcula que pueda llevarnos a una tasa de retorno de 60 a 65 por ciento más o menos pero esta esta iniciativa que se acaba de presentar para garantizar el 100 por ciento en principio nos entusiasma muchísimo que un trabajador que gane menos de 16 mil 777 pesos se pueda retirar con el 100 por ciento de su salario pues es como un sueño es una maravilla sin embargo hay que cuidar las formas jurídicas garantizar todos los escenarios para que no sea pues una medida de relámpago nada más de carácter electoral o para quedar bien con los auditorios sino realmente que se busque una justicia quizá no sea un logro que se tenga a nivel mundial pero si se tiene para los demás bajos ingresos creo que en principio ya es muy bueno así como esto están otros temas el tema de la vivienda el tema de la salud no quisiera extenderme son muchos temas pero espero que este foro permita la posibilidad de que algunos de ustedes pregunten hagan planteamientos y podamos tener muy buenas conclusiones de manera como una activista también la CTM en Sonora en el país es vista como una CTM activista que reclama los derechos de la salud los derechos de la vivienda los derechos del bienestar de los trabajadores y sus familias así que estamos acostumbrados y la CTM de Hermosillo sus sindicatos sus trabajadores nos sentimos enormemente honrados de tenerlos aquí diputados que honor verdad gracias gracias por estar impulsando tantos cambios en nuestro país gracias bienvenidos a Hermosillo a la CTM de Hermosillo agradecer a todos los trabajadores que se dieron cita que estoy seguro que con un enorme interés los dos temas que se plantean son temas con los cuales hemos estado conviviendo los últimos meses si no es que los últimos años los tenemos muy sensibles nosotros aquí al igual que usted diputada también hicimos una marcha multitudinaria donde mostramos nuestro deseo de que esta iniciativa que ya fue aprobada en comisiones pues sea aprobada en el pleno también como una necesidad ya no siquiera solo de los trabajadores sino también de la sociedad mexicana la necesitamos urge urge hacerla ya entonces los trabajadores estamos deseosos de que nuestros representantes en el congreso pues la sometan a votación y la aprueben son muchas más las cosas positivas que resultarán de ello que las que pudiera haber negativas la productividad no debe ser medida ni vista a partir del exprimir a los trabajadores de la producción como tal debe ser vista como el resultado de un producto de calidad a la primera vez hecho por trabajadores satisfechos con familias funcionales con condiciones en la sociedad buenas para poder vivir con seguridad con salud y con vivienda digna eso es lo que buscamos creo que a cada ciudadano nos toca una parte desde cada trinchera donde estamos y el hecho de hacer este foro aquí en Sonora en Hermosillo pues es un paso más que estamos dando para que nuestra voz llegue hasta donde tenga que llegar seguramente no es el presidente el que va a tomar esta determinación pero si tiene que ver seguramente no es la próxima presidenta la doctora Claudia Schembaum pero si tiene que ver y si tendrá que ver en su aprobación así que de nuestra parte y a nombre de todos los trabajadores de Hermosillo darles la bienvenida agradecerles y dar el tiempo ahorita para que los trabajadores expresen su sentir y que les hagan saber a ustedes diputados lo que nosotros pensamos y necesitamos es un privilegio y disculpen el atrevimiento licenciada Susana una admiración las reformas laborales que se han aprobado se inventaron aquí en Hermosillo del 91 se hicieron propuestas con el gobierno para que hubiera asambleísmo rendición de cuentas democracia voto libre secreto combatir el sindicalismo charro y blanco aquí eso desde el 91 aquí se ha estado aplicando este creo que Sonora y CTM Hermosillo se cuece muy aparte del resto del país no tengo más que decir los trabajadores lo saben como nos hemos distinguido en todas las luchas y en un gran consenso con los empresarios y con el gobierno además pero yo quiero aprovechar muy especialmente esta ocasión para decir que aquí se está tratando de más beneficios pero nuestro sector el de los guardias y es un denuncio no le ha llegado la reforma laboral son 12 horas de trabajo ilegales e inhumanos además sin el pago del tiempo este que representa 120 mil que se le roba al trabajador por concepto de tiempo este y sube más cuando es jornada mixta y cuando es nocturna porque la jornada de noche es de 7 horas sin el pago además del seguro social de Infonavilla aquí estallamos una huelga de 6 meses en el seguro porque no tenían seguro los compañeros y siguen sin seguro aquí con el salario por debajo del mínimo aquí en el centro de gobierno y hemos denunciado mucho ante la Secretaría del Trabajo y hemos propuesto soluciones a esto y no es posible que haya una omisión tan grave de explotación contra los guardias de seguridad en todo el país se lo digo porque no es exclusivo del Estado esto hay una omisión también de la Secretaría de Seguridad porque se requiere de un permiso para operar estas empresas y hay aquí en el Estado 434 y solo 170 con permiso en el país hay miles de compañías y solo unas cuantas tienen permiso y el no tener permiso significa que no tienen domicilio fiscal no están dadas ciertas en el seguro ni nacidas en ninguna parte entonces es el Estado que provoca esta severa explotación además de licitaciones que no vigilan el respeto a los derechos laborales y humanos de los guardias es cuanto compañeros ojalá y en el Senado se tome ya por fin para los guardias justicia porque esto es una aberración bueno en un círculo de miseria y de hambre los compañeros el 80% somos divorciados y no tenemos acceso a crédito nunca estamos en la casa y cuando estamos no tenemos dinero eso es un grave problema de los compañeros guardias ya basta ya chore con los compañeros guardias muchas gracias gracias por su participación bueno buenos días primeramente me presento y le doy un cordial saludo a todo el panel mi nombre es Miguel Ángel Soria representante de algunas empresas maquiladoras de aquí de Hermosillo hablo a nombre de todos los compañeros que están detrás de mí a los cuales represento ahorita los tiempos han cambiado y cada vez son tiempos más difíciles para la clase obrera de las empresas tenemos aquí maquiladoras con más de 3 mil operadores y como decía ahorita el compañero la fuerza de la industria ahorita es la mujer si ustedes entran las plantas maquiladoras en unas el 80% es mano de obra de una mamá que está trabajando que sale desde la mañana se levanta a las 5 de la mañana a listarse para entrar a las 7 a su jornada laboral hay otros que entran a las 6 de la mañana todo el día no están en su casa sus hijos a la buena de Dios regresan por las tardes y hacer el quehacer de la casa la mayor parte activa de las compañeros y compañeros que trabajan en la industria maquiladora están adentro de la nave tenemos compañeras y compañeros que en su seno familiar tienen problemas porque no tienen el tiempo para atender a sus hijos compañeras con hijos que están desaparecidos compañeras con hijos que están perdidos en las drogas compañeras con hijos que a lo mejor no van a la escuela porque no hay quien los atienda quien les dé el seguimiento que necesitan ¿por qué? porque no tienen el tiempo por estar trabajando y llevar el sustento cada día a sus familias la reducción en la jornada laboral no es tan temerosa como la como nos la quieren hacer ver la gente en las plantas es muy buena es muy productiva y la prueba está en que se mantienen las plantas y siguen llegando es una muestra de que tenemos mano de obra calificada entre nuestros trabajadores pero también es el momento de ver ellos de ver en qué los podemos ayudar de ver qué podemos hacer para que estén bien y en el trabajo estén concentrados muchas veces pasan accidentes dentro de la fuente de trabajo porque estoy pensando en si mi hijo fue a la escuela comió ¿qué estará haciendo? y vienen los accidentes hay mucho ahorita estrés laboral compañeros que año pasado estaban con nosotros en la nave y hoy no están ¿y saben por qué? porque cayeron en una es difícil la situación que estamos viviendo entendemos a las empresas son la fuente de trabajo y es el pan de cada día para nosotros sabemos que tenemos que levantarnos ir a trabajar porque tenemos una familia atrás de nosotros pero queremos que nos entiendan las horas productivas de una empresa por lo regular son la mañana ya de mediodía para adelante ya no rendimos tanto ¿por qué? porque la gente ya está cansada mucha gente lesionada en las empresas porque estamos trabajando a veces como robot necesitamos que tomen en cuenta esta nueva reforma la verdad es algo que lo ocupamos y sería de gran ayuda para todos nuestros compañeras y compañeros y la verdad agradecemos a la compañera Susana Prieto yo he sido un fiel seguidor de ustedes que empezó con esta lucha y agarró la bandera la verdad se lo agradezco y se lo agradezco a nombre de todos los trabajadores porque todos queremos que eso se logre y quiero que sepa que estamos con usted hasta el final se lo agradezco y muchas gracias a todos muchas gracias por su participación cerramos las participaciones con dos mujeres nomás para para decirles pues yo represento la empresa de Victor Esap una empresa que tiene va a cumplir 25 años en Hermosillo traemos una capacidad de 800 operadores entre compañeras y compañeros y una empresa nueva que llegó que va a cumplir apenas 4 años es BD Medical que tenemos nuestra población en esa empresa es una empresa de alrededor de 1600 trabajadores el 80% son mujeres y están salvando vidas día a día porque el producto que hacemos es directo para los hospitales que va directo a personas gracias bueno muy buenos días primeramente agradecerle la distinción que estén aquí en Hermosillo Sonora eso no es casualidad es fruto del gran liderazgo que se ejerce aquí obviamente con nuestro principal líder Javier Villarreal Oscar Ortiz y los dirigentes que aquí están este día me siento muy orgullosa de tenerlos a todos en especial a usted Susana somos fieles admirador de la lucha que ha emprendido la seguimos la admiramos muchísimo sabemos que va a ser todo lo posible junto con los compañeros que lo acompañan en este día y los que estoy segura tienen convencidos en la Cámara de Diputados para que pueda pasar ayúdenos ese es el encargo que le queremos hacer mi nombre es Salma Estrada Secretaria General de la Industria Autopatriz nosotros generamos carro hacemos todo lo que tiene que ver con el embellecimiento del carro y ahí también acabamos de pasar un proceso aquí está la comisión que acaba de acompañarme en un proceso donde hacemos la consulta con una participación del 100% de los trabajadores y una aprobación del 98% lo cual nos hace sentir muy orgullosos por favor ayúdenos desde ustedes desde la Cámara para que esto pueda ser una realidad por justicia para el trabajador y las trabajadoras muchas gracias y bienvenidos muchas gracias Salma por tu situación y cerramos las participaciones adelante muchísimas gracias muy buen día a todos muchísimas gracias a los diputados por esta lucha por esta iniciativa tan importante que se está dando un gusto conocerla Susana no tenía el gusto pero es un orgullo para las mujeres tener mujeres que nos representen al igual que a Mayrani una gran amiga que agradezco la invitación diputado Porras un gusto saludarlo también y obviamente felicitar al licenciado Javier Villarreal porque ha llevado a la CTM y la lucha de sus trabajadores a lo que es hoy en día y a todos los éxitos que les esperan todavía yo soy empresaria represento hoy a las mujeres empresarias en México y estamos ya en otros países nuestro sindicato se llama Sindicato Mexicano Kiaki mujeres que hablan fuerte yo no sé si aquí hay mujeres que hablan fuerte hay o no hay pero yo vengo claro que hay y yo vengo de la clase trabajadora de una familia sencilla de pueblo que la ciudad nos ha dado grandes oportunidades y el trabajo nos ayudó a lograr lo que hoy en día hemos construido por eso estoy convencida que a través de las mujeres y el empoderamiento de la mujer no existe si las mujeres no traen dinero en la bolsa y nosotros estamos trabajando para lograr que existan muchas mujeres millonarias que somos las grandes aliadas de los trabajadores y que estamos convencidas de que tenemos que encontrarlos como si se logre esta iniciativa porque el rescate de las familias tiene que ser a través de las mujeres haciendo equipo con los hombres que son nuestros mejores aliados pues es un gusto compartir con ustedes les deseo todo el éxito y ustedes las mujeres que somos las mujeres empresarias de México muchísimas felicidades a todos muchas gracias por tus palabras a continuación escucharemos el mensaje del secretario de gobierno licenciado Adolfo Salazar Razo dos minutos disculpen buenos días voy a tratar de ser muy breve Rosalba Islas secretaria general del sindicato de maquiladoras represento a la empresa Sobele sin duda saludos a todo el panel muy orgullosa de que estén todos aquí muy orgullosa de nuestros dirigentes que siempre van adelante van a la vanguardia ellos nos van guiando y nos hacen ver y hacen que sea posible Susana pues si sin duda hace rato que te seguimos nosotros desde nuestra cinchera nuestro quehacer felicidad que llegaste al escaño que llegaste sin duda que esta iniciativa de las 40 horas saldrá en su momento yo quiero tocar dos temas independientemente de las jornadas largas y todas esas cosas dos temas que lo hemos percibido lo percibo que nos están avasallando más allá de ciertas situaciones los problemas psicosomáticos y psicológicos de nuestro personal en la industria en la industria en general y se ha agravado a raíz del COVID en los problemas de ansiedad tenemos la norma 035 que es obligatoria pero no la sabemos echar a andar y ejecutarla hoy por hoy es obligación de las empresas atender canalizar y evaluar a los trabajadores a veces es más fácil darlos de baja y liquidarlos que lidiar con un problema de esos si hacemos una encuesta nos vamos a a quedar pasmados de lo que está sucediendo está renunciando personal no voy a dar nombres por supuesto tengo un whatsapp que me acaban de mandar y me mandan muchos que yo me quedé me dice la compañera va a presentar su renuncia el día de hoy que se siente con pánico de llegar a la empresa se siente que le dan vértigo le dan ganas de vomitar y eso ella viene siguiendo desde hace mucho ese tiempo pero yo les puedo decir muchos casos de eso nosotros tenemos un convenio con el instituto sonorense de la mujer y le estamos dando seguimiento pero yo creo que para los que nuestros dirigentes sería poner más atención la salud mental nos estaba sallando la salud mental cada vez son malos trabajadores que toman tratamiento para salud mental y no para salud mental no están locos para poder sobrevivir y trabajar por tener una mejor calidad de vida yo creo que esa es la situación la otra situación grave que nos estamos enfrentando ya lo han analizado nuestros dirigentes es el cierre de guarderías no hay donde dejar a los bebés los trabajadores las trabajadoras no tienen los recursos para pagar una guardería particular esos dos grandes temas yo se los dejo en la mesa a nuestros dirigentes a los que vengan y a los que se van porque internamente como secretarios generales nosotros pues tomamos en nuestras revisiones hoy con el voto para hacer todo lo que hacemos en la mesa lo diario que hacemos los secretarios generales pues ya lo hacemos y lo sabemos hacer pero estas son cosas extraordinarias que van más allá la salud pública en los hospitales en el seguro social no hay psiquiatras no hay medicamentos psiquiátricos no te los dan yo les pido que echen un ojito a una receta de un doctor psiquiátrico cuánto cuesta la consulta y cuánto cuestan los medicamentos y con esto termino muchas gracias y buenos días a todos muchas gracias por su participación ahora si pasamos bueno una más bueno hola buenas tardes mi nombre es Adrián Flores representante soy secretaria del trabajo en un sindicato en Empalme Sonora representamos cerca de 11 mil trabajadores de esos el 60% poquito más del 60% son mujeres es cuando la mujer se ingresó o entró al mundo laboral no nos preparamos no hubo que esperar no hubo fue de repente el deterioro de la economía obligó a las mujeres y además por parte de quien genera la producción y que nos hizo muy consumistas tuvimos que entrar a laborar y nadie nos preparó para eso yo creo que es tiempo de tener esta reforma represento mujeres igual los comentarios están de más mis compañeros ya los hicieron y muy bien planteados las necesidades están a nivel social laboral y de todas las formas la verdad yo también quiero pedirles una cosa más dice reducción de la jornada laboral y protección al salario yo entiendo que es proteger que los dos días de descanso sean pagados pero si estamos teniendo problemas graves y abusos de la banca para con los compañeros trabajadores y las normas protectoras del salario que teníamos garantías en la ley federal del trabajo están desapareciendo y cada vez dan más facilidades a los bancos los bancos te pueden prestar a través de un cajero lo que no tienes capacidad económica para pagar los compañeros en la desesperación económica que tienen acuden a esos créditos y es muy triste y muy lastimoso verlos que no pueden trabajar ni trabajar ni semana tras semana les está doliendo en el bolsillo apóyenos con eso sería una muy buena forma a lo mejor si no sacan eso regresen por lo menos las normas protectoras al salario que había porque ahora ya cualquiera puede hacer un juicio y venirte a embargar tu salario eso yo creo que hay que darle para atrás y sería muy inteligente de los diputados que nos representan hacerlo y dar esa garantía al trabajador por lo menos de tener su salario y él saber a qué lo destina y controlar a la banca están haciendo cosas si tú vas a una a una si vas personalmente a un escritorio en el banco no te lo dan porque no tienes capacidad económica Fonacot no te lo da porque no tienes capacidad y saben la problemática en la que te vas a meter porque la banca si tiene permitido hacer eso porque la banca si lo puede hacer está estresando mucho toda esa situación apoyen a los trabajadores realmente sé del trabajo que se está haciendo los felicito a todos qué bueno que hay estos foros pero realmente es una necesidad importante y disculpen mi conmoción ahora se están sufriendo gracias muchas gracias anotamos sus peticiones ahora sí pasamos al cierre una más bueno ya ahora sí cerramos con esta esta es la última gracias y buenos días a todos voy a tocar el tema así de manera muy superficial sobre lo que es el por qué sí de la jornada laboral hay antecedentes históricos de manera muy clara y sobre todo México somos el país más atrasado no nomás en el salario sino en condiciones yo he escuchado voces de empresarios que dicen se la merecen los trabajadores de México y muchos nos dicen que somos improductivos y creo yo todo lo contrario somos los más productivos de muchos otros países que están más desarrollados para nosotros por eso soy un convencido de que la reforma debe de pasar no va a pasar nada las empresas no se van un ejemplo un ejemplo de ello cuando Susana Prieto inició su lucha desde Juárez y se fue a Matamoros para buscar democratizar los sindicatos y defender los derechos de los trabajadores todo el mundo nos asustamos y dijimos se van a ir las empresas ¿y cuántas se fueron Susana? entonces yo creo que tenemos los mejores ejemplos y un dato muy importante y eso es algo que yo le he venido repitiendo la manera en que negociamos nuestro salario el esfuerzo del producto del trabajo de la chinga de ocho horas todos los días no tiene comparación con las ganancias que tienen los empresarios nosotros estamos arcaicos todavía en cómo negociamos el salario deberíamos de negociar en base a lo que hacemos cuánto cuesta el producto y cuánto nos debe tocar a nosotros de ese producto que es internacional y que se va para todos lados una de las grandes cosas que dicen que Sonora tiene la mejor mano calificada de muchos lugares más sin embargo no nos acreditan y nos pagan como eso por eso yo siento y creo que debe de pasar la jornada pero hay un tema con el cual yo pedí la palabra el tiempo extra ese es un tema que verdaderamente golpea de manera muy feo a la clase trabajadora los trabajadores pues obviamente son los que pagan más impuestos que las empresas mucho ojo el trabajador por la a la semana de la semana se lo cobran y si le van a pagar utilidad le cobran el impuesto y se va de vacaciones le cobran el impuesto y si le van a dar los aguinaldos le cobran el impuesto por todo le cobran impuestos y todavía cuando nos piden que después de la jornada de ocho horas extenuante que te quedes a laborar todavía tiempo extra también te cobran impuestos no es posible tenemos que hacer y esa es una tarea que ustedes tienen que hacer como los representantes del pueblo busquen bajar los impuestos eso es algo que urge gracias muchas gracias por su participación ahora si licenciado Adolfo Salazar secretario de gobierno escucharemos su mensaje buen día tengan todas y todos ustedes saludo a nuestro amigo diputado Alfredo Porras Domínguez presidente de la comisión del trabajo nos honras con tu presencia diputado también pues ya vi que tiene un club de fans muy nutrido aquí en Sonora nuestra diputada Susana Prieto de raza es envidia de la buena bienvenida a tu casa a Sonora agradecemos y valoramos mucho la fuerza de tus palabras muchas gracias también saludo a nuestro amigo Javier Villarreal dirigente de la CTM en Sonora con quien tenemos un trabajo permanente constante de diálogo de construcción de soluciones a partir de la instrucción y la atención personal que le da el gobernador Alfonso Durazo a los temas del trabajo de la clase obrera trabajadora de donde venimos todas y todos y lo que representa para lo que estamos construyendo en Sonora el mensaje de estabilidad laboral que es fundamental en la búsqueda de que Sonora sea y se consolide como un referente para la llegada de inversiones como lo ha venido ocurriendo que nos hemos destacado en los últimos meses como la segunda entidad federativa con mayor recepción de inversión del mundo en nuestro país y te agradezco mucho Javier siempre el ánimo de construir soluciones que ayuden a la clase trabajadora muchas gracias Javier saludo también a mi amiga diputada Amairani Peña Escalante quien ha ayudado y ha hecho la convocatoria para que se pueda llevar a cabo este evento diputada muchas gracias es una joven brillante es un elemento muy importante muy valioso de nuestro movimiento y nos da mucho gusto porque estamos en la construcción de un modelo de país de un modelo de estado aquí en Sonora pero esto tiene que continuar al final las administraciones duran tres duran seis años pero quien tiene visión de iniciar una nueva era una nueva etapa que atienda los problemas sensibles y profundos que se han construido desafortunadamente desde el ejercicio del poder por muchos años demanda de la construcción de una nueva clase política en nuestro país y en nuestro estado y Amairani es una parte importante del movimiento y es un referente de la juventud con talento con visión y con mucho compromiso por la construcción de este modelo muchas gracias a Amairani por esta iniciativa y por ese trabajo que estás realizando a nuestro amigo Oscar Ortiz Arballo que también tiene una de las porras más nutridas en este lugar muchas gracias amigo Oscar con él también tenemos un trabajo muy estrecho y hemos logrado coincidir en muchas cosas cuando hay voluntad de atender de resolver de construir soluciones siempre siempre podemos salir adelante y Oscar es un líder de la CTM que tiene mucho compromiso con la clase obrera y si el compromiso es con los trabajadores ahí va a tener también al lado y el acompañamiento del gobierno tratando y buscando siempre de construir esas soluciones a nuestro amigo Juventino Félix presidente de la Canaco muchas gracias mi Juventino por tu compañía en este evento nos escapó Jesús Gámez también presidente de Index con quien tenemos un trabajo permanente no se me escapa creo nadie pues reciban un saludo muy afectuoso de parte del gobernador Alfonso Durazo me encargó mucho que pudiéramos estar en este evento y nos sentimos muy comprometidos y el compromiso no se debe de quedar simplemente en el discurso el compromiso tiene que materializarse tiene que traducirse en acciones concretas claras en acciones en acciones que nos ayuden a que la sociedad el pueblo de Sonora el pueblo de México pueda recobrar la confianza en sus autoridades en su gobierno y nos sentimos contentos porque hemos vivido cinco años más de cinco años de un gobierno encabezado por nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador que por muchos años como voz en el desierto estuvo recorriendo el país predicando de que tenía que llegar el tiempo de una transformación no cosmética sino una transformación profunda a nuestro país que tenían que cimbrarse los cimientos de las estructuras gubernamentales para que diéramos paso a una etapa en donde el interés general el interés de la gente el interés de los jóvenes el interés de nuestros adultos mayores el interés de los trabajadores fuera el elemento principal fundamental y que cubriera el centro de la agenda y de las energías que aplica nuestro gobierno para poder cumplir con las demandas históricas justas que han demandado por muchos años nuestro pueblo nos sentimos contentos porque a lo largo de estos cinco años hemos visto como nuestro país ha transitado en una ruta totalmente distinta a la que nos habían querido acostumbrar y a la que nuestro pueblo en las urnas decidió ponerle un alto y un hasta aquí y en ello ha habido muchos avances en justicia social en materia del trabajo en programas sociales en desarrollo y crecimiento económico pero un desarrollo y un crecimiento económico de cara a los ciudadanos de cara a los trabajadores porque podemos hablar de macroeconomía y todos estos conceptos que luego utilizan quienes conocen bien la materia pero si eso no se traduce en ingresos para nuestras familias de nada sirve no se cumplen con los propósitos no se cumplen con los objetivos y ello genera una crisis aún más profunda pero cuando hablamos de que va empatado el esfuerzo de un gobierno en generar desarrollo económico con bienestar invierte la política económica y social invierte para cambiar ese modelo donde se había quedado establecido y se había señalado que si le iba bien a los que estaban arriba algo caía abajo no hay una mentira más grande que esa no hay una mentira más grande que esa la política de nuestro presidente y de este modelo transformador sostiene que si le va bien a los de abajo que si los recursos y el presupuesto se pone a disposición para sacar adelante a nuestro pueblo con programas con justicia social que la gente tenga en su bolsillo y que tenga condiciones de llevar alimento a sus hogares les va bien también a los de arriba porque al final todos consumimos todos somos clientes de alguna farmacia de alguna barrote de alguna ferretería y eso genera que nuestra economía empiece a funcionar que se empiece a mover nuestra economía y eso se traduce en bienestar tenemos avances importantes en cualquier tema y todos los temas están vinculados a cada una a cada uno de nosotros hemos avanzado en la agenda de construir alternativas para nuestros jóvenes quienes de aquí tienen hijos tienen un hijo tienen una hija bueno pues entonces coincidiremos en que los jóvenes tienen que tener una ventana para el desarrollo es muy difícil es muy complicado sostener que nuestros jóvenes se mantengan en las aulas se mantengan en el estudio se mantengan con un trabajo cuando no tienen oportunidad cuando no hay un maestro cuando no hay un aula cuando no hay espacios es muy complicado pedir que se mantengan en la ruta que reprende las conductas antisociales cuando se les cierran las puertas a nuestros jóvenes por eso hemos avanzado tanto en el gobierno federal como los esfuerzos en Sonora a partir del replanteamiento de los órdenes y de las prioridades presupuestales para invertir en nuestras juventudes para que los jóvenes tengan una beca para que tengan un apoyo para que los jóvenes tengan esa posibilidad miren pasamos de tener a la llegada de este gobierno un fondo de 10 millones de pesos que estaba en el papel porque luego mandan el dinero para otras cosas hoy tenemos un presupuesto este año de 750 millones de pesos para apoyar a más de 120 mil jóvenes hombres y mujeres jóvenes y que tomen la decisión de no abandonar las aulas y cuando tomamos estas decisiones tiene que haber una consecuencia y nos sentimos muy contentos porque a estas alturas miles de jóvenes debieron de abandonar las aulas y el estudio y decidieron continuar con su formación profesional y académica apostarle a los jóvenes apostarle a nuestros hijos a nuestras hijas es apostarle a la construcción de un país con futuro de un país que replantea y construye un nuevo modelo de convivencia social que atienda el tema de fondo que nos ayude a avanzar en la ruta de la pacificación de nuestro estado de nuestras ciudades de nuestras comunidades y vamos avanzando en la dirección correcta esas son las políticas que demanda nuestro pueblo esas son las demandas históricas y justas de la clase trabajadora que tengamos más días de vacaciones es una es un compromiso cumplido que dignifiquemos el salario mínimo como nunca se ha mejorado la condición de salario mínimo que abatamos fenómenos figuras jurídicas abusivas como el outsourcing que eso ya ocurrió por iniciativa también del presidente López Obrador y el apoyo de las diputadas y los diputados de la transformación tenemos muchos temas que seguir construyendo hay una agenda que está viva hay una agenda que está viva yo sostengo que el que las trabajadoras y los trabajadores los padres las madres de familia tengan más tiempo para poder convivir con sus hijas con sus hijos no hay una inversión más importante esa es la salida esa es la ruta para que nuestros jóvenes no anden mañana en medio de las adicciones que podamos atender desde el seno de la familia la construcción la regeneración del tejido social no hay nada que dañe más al tejido social y a la familia que el abandono de un padre o de una madre que tenga que salir en la búsqueda del sustento hay que trabajar por supuesto pero hay que trabajar en condiciones que nos permitan poner a salvo la prioridad lo más importante que es la familia lo más importante que es la integridad en nuestros hogares la integración de la célula de la sociedad que es la familia tenemos nosotros una cosa muy clara en donde exista una demanda justa en donde exista una demanda por seguir avanzando en la ruta que ya iniciamos tendrá siempre el acompañamiento y el respaldo de quienes hemos llegado a este lugar no para irnos sino para establecer un modelo que vaya más allá de los colores de los partidos políticos que tenga un compromiso con ustedes que tenga un compromiso con la gente y sin duda eso eso nos ayudará a que nuestro estado tenga tiempos nuevos vamos a seguir trabajando en el desarrollo vamos a seguir potencializando las fortalezas de nuestro estado la posición geográfica y todo lo que estamos haciendo pero sobre todo vamos a seguir apostándole al beneficio y a la felicidad de todas y todas y siendo las horas que son de este día declaro clausurados los trabajos de la reducción de la jornada laboral y protección del salario llena de satisfacción por todo su trato y por toda su recepción cuenten con una humilde servidora para seguir luchando desde donde yo nací desde la calle porque los trabajadores no necesitamos partidos políticos porque los trabajadores no necesitamos diputaciones porque los trabajadores tenemos hambre de salir adelante y seremos nosotros mismos quienes forjemos nuestro destino en esta gran nación tan pisoteada muchísimas gracias ¡Cuarenta horas! ¡Cuarenta horas! Gracias.